Hoy nos encontramos en la República Checa, más concretamente en el aeropuerto de Praga, cojamos altura y nos dirigimos al norte, a Suecia, en un aeropuerto cerca de Estocolmo, en la ciudad de Arlanda. Muy buenos días amigos, bienvenidos a X-Plane 11 y bienvenidos a un nuevo salto del tour de Eral Andalus con los destinos de Iberia y bueno pues como habéis visto en la introducción nos vamos para el norte, nos vamos para Estocolmo y hoy según el orden que seguimos de los aviones toca el 757-200 que además me apetecía mucho utilizar la librera de Jet 2 porque es fantástica. Eso sí, lo único que hoy vamos a hacer el vuelo con los EFIs originales porque hacía mucho que no los usaba, que no los ponía y la verdad es que también tiene su puntito. Bueno, pues una vez dicho esto vamos a ir preparando el avión en ground, tenemos ya GPU, vale, perfecto. Vamos a ir cargando, bueno ahora cargamos, vamos a poner a energizar el avión para que la gente pueda empezar a trabajar en él. Auto, perfecto, external power, vamos a conectar los buses y dejamos ya los generadores puestos, también vamos a ir poniendo el alineado, luces de emergencia y ahora vamos a ir cargando el avión, airplane, perdón, main ground, vamos a darle a mantenimiento y tenemos que por un lado, a ver los pesos los tengo, los voy a poner por aquí para que lo veáis, 141 pasajeros, 74 con 1 0 for weight y 8500 de combustible, pues venga esto, esto vamos a cambiarlo porque lo tengo puesto en libras y lo quiero en metrics, ya lo cambiaremos luego a libra. Hemos dicho 141, combustible 8500, esto me da un 0 for weight de 75.5, joder, 75.5, madre mía, y sin brief no dice 74.1, pues que me da palo salir tan vacío, vale, vale, perdón, que está, 2700, hay que quitarle 1500, 500 se nos quedaría, a ver, perdón, hay que poner 1000, yo creo que son 1574, sí, aquí lo dejamos, perfecto, quita todo de aquí, a ver, optimizamos, ok, y empezamos a cargar el avión, failures, reports, no hay malfunciones, ok, pues ahora ya sí que vamos a empezar con fuegos, will well fire, perfecto, system fails, vamos con aviónicas, hacemos el takeoff config, ya de paso, ya que está, vale, tenemos el tren abajo, spoilers plegados, flaps, arriba, aviónicas, ok, vale, mientras tanto vamos a poner aquí 22-0 para escuchar gratis, 1-0-2-3, 1-0-2-3, 1-0-2-3, metemos aquí, 1-0-2-3, vale, ya con eso me vale amiguete, vale, pues venga, vamos a empezar poniendo las cositas aquí en el panel overgez, a energizar, está energizado, ponemos yo damper, los controles electrónicos de los motores, ponemos las eléctricas hidráulicas, correcto, 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 el APU de aumento, nada, vamos a poner posición, las luces de posición, que ya estamos aquí, los limitadores, hoy estamos a día 9, efectivamente, pues os ponemos el izquierdo, ok, 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 vale, window heat, que hoy hace un frío de pelotas aquí, no smoking, puesto ya, landing altitude, eso lo vemos luego, vamos a activar el auto one, vale, y a energizar, a calentar el avión, porque va a decir que hay menos, me parece que me ha dicho menos 2 o por ahí, vamos a dejar esto puesto, perfecto, 5, 5, ponemos logo también, ponemos la luz de atrás de la cabina, el domo, nada, ok, perdón, que mire para abajo también, que no lo he visto, ok, 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 perfecto, vale, más por aquí, yo da un per, yo da un per, perfecto, takeoff config, y vale, y estos ya no van a dar, no van a dar info, así es que, vale, vamos a dar al recall, para que salgan otra vez todos los fallos, y ahora vamos con el oxígeno, a ver colega, el oxígeno, ¿cómo va? va, perfecto, pues entonces, empezamos a meter la ruta, settings, no, aquí, FPC, posición inicial, cargamos la del GPS, y tenemos por un lado, a ver, LKPR, LKPR, que corresponde a Praga, y nos vamos a ir a, Suecia, vámonos por arriba, salimos de la pista 24, me parece, sí, Corrute, 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 pues yo no sé si, LKPR, E, esa, 01, nos lo va a cargar, pues sí, pues mira, si nos importa, no meto toda la ruta, porque bueno, la ruta, la tenemos aquí, Artur, 4, Papa, 7, 3, 3, Zulu, 172, Mike, 607, vale, hasta que gara, Nilug, ahora vemos de todas formas las cartas, porque lo vamos a necesitar, me vengo para acá, me vengo para acá, y nos venimos al airport, bueno, estamos ahora en la terminal norte, y bueno, pues para taxear, lo que vamos a hacer es que hacemos el backtrack, vamos por hotel, nos lleva directo a Alfa, entramos en la 2.4, y despegamos, vale, la salida, ya que estamos, vamos a ponerla, ahí va, la salida, vamos a hacer la Artur, Artur 4 Alfa, de la 2.4, que es esta de aquí, Artur, imagino que será esta, Artur 3 Mike, Artur 4 Echo, la Artur 4 Alfa, segura, mirad, esta es, vale, si porque este, para este tipo de avión, un viraje tan cerrado, tan cerquita, pues como que no, vamos cogiendo altura, vamos cogiendo velocidad, venimos por aquí, y hacemos la salida RNAV convencional, hasta Artur, vale, ponemos la 2.4, Artur 4 Alfa, ejecutamos, nos vamos a ruta, y vemos que, Artur 4 Alfa, ok, en Estocolmo, en Estocolmo, vamos a hacer la llegada, Nilug, que es una RNAV también, que corresponde a, una ruta hacia el norte, con restricciones, por encima de 80, por encima de 5000, y nos va a dejar aquí, en Sierra Alfa 4.8.6, aterrizamos por esta, ahora mismo están, aterrizando por la 2.4, que la acabo de ver en, en Flightradar, y nosotros podemos hacer eso, desde aquí, desde este puntito, pasamos a la ILS, que correspondería a estar por aquí, y hacemos un directo, para el localizador, y para abajo, ok, y esta, nada, esta, la quito, que no nos sirve, con lo cual, esto nos queda, que vamos a meter, Departure, Index, Arrivals, y vamos a hacer la ILS, de la 26, y hemos dicho que es, Nilug, 1 Víctor, Nilug, 1 Víctor, transición, Alfa Lima, Romeo, vamos a ver que es esa transición, no, Alfa Lima, Romeo, no es transición, porque si no nos va a obligar, a dar la vuelta, es que ejecutamos, nos vamos a la ruta, vamos a ver que nos ha hecho, de forma que vamos a buscar, el punto anterior, que es Sierra Alfa 486, que tiene que estar por aquí, veis Sierra Alfa 486, ya directamente va a, a Charlie Fox 26, que es, el 26, que seguramente es, este primer punto, o este primer punto, del ILS, y además, a 2500 pies, perfecto, ok, pues esto, estaría, vale, vámonos con, el Gross Weight, reservas 1.2, 3.9, 0 para toda la ruta, hoy vamos a subir bastante, tenemos un Cost Index, de 48, que nos dice, en Simbrief, vale, pues vamos con el despegue, el despegue, vamos a despegar, hoy vamos a despegar, a ver, que lo vea, bueno, si ahora calculamos, la overref, y toda la pesca, vamos a despegar, con Flaps 15, vamos a despegar, con Flaps 15, vale, entonces, voy a cogerme la libretita, y vamos a ir apuntando, lo primero, que tenemos que saber, es, que esto lo vamos a hacer, súper fácil, con la, con la tablet, vamos a calcular, en un momento, cuál es nuestro, peso, ahora mismo, nuestro Gross Weight, nuestro Gross Weight, son 182.530 libras, de Gross Weight, que me lo estoy apuntando, ya la libretilla, aquí lo tenemos, vale, esto para qué nos va a servir, esto nos va a servir, primero, para ver, en qué punto, vale, en qué, la cual es nuestra columna, de referencia, para calcular nuestras velocidades, lo primero, entonces, tenemos, que la elevación, ahora mismo, aquí en el campo este, después de meter el PNH, es 1260, 1260 pies, con lo cual, nos venimos aquí, a esta escala, vale, esta sería de 5000, con lo cual, estamos por debajo de 5000, estamos en esta zona, y nos tenemos que ir a la derecha, vale, para saber la temperatura, que tenemos, que me parece que es menos, menos 9, me parece que era, o sea, una exageración, y menos 9, espera, vamos a, vamos a verlo bien, 2 grados bajo cero, perdón, 2 grados bajo cero, es decir, que estamos, estamos en alfa, sí o sí, vale, es decir, estamos en alfa, sí o sí, nuestro grupo es alfa, entonces, ahora nos venimos para acá, y vamos a buscar, flaps 15, que es con lo que vamos a despegar, buscamos nuestro peso, que son 180, eso es, y como la columna alfa es esta, tenemos aquí, que 15 y 180 son, las velocidades que tenemos, son 124, 27 y 33, entonces, vamos a ponerlas, a ver si, no cuadran, yo prefiero hacer así con la tabla, 124, ¿dónde estamos? 124, 127 y 133, que corresponde a V2, más 10, 143, esto me gusta más, vale, takeoff thrash, más temperatura, vamos a decirle que hay 25, porque la pista no es que sea enorme, el centro de gravidad que tenemos, vale, 3,8, perfecto, vale, nos quedamos con 143, que no sé si me lo habrá puesto aquí, sí, 143 de V2, más 10, perfecto, vale, ahora tenemos la posibilidad, que no me deja, y no entiendo por qué, bueno, me las guardo yo ahí a manubrio, vale, ahora tenemos que, advice and engine, leave for packs, anti-ice off, sería 143, 145, de IPR, pero bueno, eso lo va a hacer automático, ok, vale, vamos a calcular, la V1, ajuste, win component, slow, nada, esto es inapreciable, esto es inapreciable, vale, vamos a calcular ahora, la VRF, lo mismo, la VRF con 30, la VRF se calcula, por si acaso, tuviésemos que abortar, una vez en el aire, y volver, saber la velocidad a la que tenemos que aterrizar, porque el peso que llevamos es la hostia, como estamos en 180, VRF con flaps 30, sería 135, VRF, es 125, y para qué es importante la VRF, para los flaps, para las velocidades de retracción de flap, velocidades de retracción de flap, que las tenemos aquí, y que me las voy a apuntar ahora mismo, entonces, flaps 15, vamos a despegar, y tenemos que hacer la retracción de flaps 15, a flaps 5, en VRF, más 20, es decir, VRF más 15, tenemos que, VRF que hemos dicho, 125, más 20, 145, subimos un puntito de flap, y realmente es ir quitándole siempre, 20, 145, 165, 185, esto corresponde, flaps 15, 165 ponemos flaps 5, a 185 ponemos flaps 1, y a 205 ponemos flaps arriba, y con esto, lo tendríamos, esto lo suyo sería poner solo una tarjetita, normalmente los pilotos se la ponen por aquí, para saber las velocidades de retracción de flaps, esto está muy bien en las EFIs nuevas, porque las puedes colocar, lo que no me gusta es por qué leches, joder, esto si esto se moviese, sería la bomba, porque podríamos poner aquí todas las velocidades, y es que no deja, muy mal, muy mal, bueno pues nada, que nada vamos a hacer, vamos a continuar, o mejor dicho, vamos a, ya están metidas todas las velocidades, y demás, vámonos a ver nuestras cartas, de salida, por ver si tuviésemos alguna restricción de velocidad, altura, ninguna, 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 pues ala, nos vamos a 39.000 pies directamente, 39.000 pies, perfecto, aquí está, vamos a poner RTO, y si os parece, vamos a empezar ya con los checklist, checklist, el pre-flight, pressurization mode selector, está hecho, flight instrument, ya están testeados, parking brake set, gear pins, remove, el before start, fuel, check, por si estamos encendiendo ya la APU, fuel check, 18.7, vale, porque ya está puesto en libras, passenger signs, vamos a hacer que se sienten, vamos a ir cerrando también, las puertas, 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 y ahora ya vamos quitando, los camioncitos y demás, windows lock, mcp set, mcp set, de hecho vamos a setear, así, flight director, se están, vale, take off thrust set, hemos dicho que vamos a despegar con 25, 25, vale, y ya tenemos el aire acondicionado, take off speed, están chequeadas, CD, pre-flight, rudder and ailer on trim, rudder and ailer on trim, efectivamente no está puesto, 3.8, ahí, taxi, taxi, take off briefing, flight director, y red anti collision, vamos a verlo otra vez, oye, hace mucho ruido esto, ¿no? hace mucho ruido el aire, así de repente, ahí, vale, red anti collision lights, esto está perfecto, vamos a enchufar, el generador del APU, eso es, el generador del APU, ya tenemos presión, efectivamente, ya se está calentando, quitamos el external power, y ahora ya sí que, continuamos con nuestras checklists, vale, empezamos del principio, windows, lock, set, check, check, complete, rudder and ailer on trim, se está en 3.8, chico, fastidies, rudder, an ailer on trim, esto está perfecto, a esto se le ha dividido la pinza, before taxi, anti ice, require isolation, vale, porque es esto el before taxi, esto está preparado también para, para que hagamos el, vale, vamos a dejarlo ahí, para que hagamos el pushback, y toda la pesca, y la puesta en marcha de los motores, ok, vámonos, ground handling, drive away all, vamos a llamar también al better pushback, empezamos el retroceso, vale, pues, yo creo que era, si efectivamente, déjame por aquí, hasta, vamos haciendo taxi hasta Juliet, y de Juliet nos vamos para, para el fondo, para 2.4, por ahí, ok, operation, airplane, perdón, ground, esto fuera, full track fuera, waste unit fuera, the ice fuera, y el loader unit fuera, vale, que cositas podemos, poner por aquí, la verdad es que he hecho de menos, las EFIS, te lo deja todo tan, 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 perfect, te da tantísima información, vale, esto no lo necesitamos, aeropuertos tampoco, el data tampoco, y esto tampoco, vale, pues ya está, auto, y esto, vamos a ver si el del colega está en auto también, ahora sí, que está en auto, pues venga, conecta bonito, tenemos el radar del terreno, a ver, bueno, no sé si va a funcionar, porque este está apagado, hasta que no ponga este, a lo mejor no pinta el EFIS, no lo sé, a ver que quitemos, tick off, tick off, esto es, esto es, vale, thank you, vámonos para atrás, pues hala, vamos a, a empezar con la puesta en marcha, y, empezamos con el derecho, si ponemos la bomba de combustible, mejor, empezamos con el derecho, ahí está girando, metamos combustible, y ya está arrancando, qué bonito es el puñetero avión este, perfecto, vamos con el izquierdo, engine oil press, vale, vale, se apaga, en cuanto llegue aquí, a la marca, metemos combustible, ok, perfecto, vale, pues venga, venimos por aquí, con los hidráulicas, seguimos así, sin ponerlas, parking brake set, isolation, fuera, esto lo tenemos, fuera, vamos a poner hidráulica, que ya nos está soltando, el hombre este, y esto lo tendríamos, a falta de, de las luces de taxi, que no las voy a poner, porque si no, lo dejo al pobre hombre, ciego, vale, tenemos flaps, 15, requeridos, 15, every four deco, vale, desconectar, se han ido los manuales, ya te puedes pirar, venga, venga, sí, majo, tira, eso, quiero probar esto, vale, pues esto lo tenemos, ahí está, gracias, majete, venga, pues seguimos con nuestros checklist, a ver, por dónde estábamos, vale, perfecto, every four takeoff, takeoff briefing, flaps, flight controls, check, lo vamos a dejar así pendiente una parte, flaps, flaps set, stabilizer, set, flight controls, full up, vamos a poner aquí sistemas, full up, full down, neutral, full left, full right, al revés, full left, full right, neutral, rudder right, rudder left, neutral, perfecto, pues flight controls, check, cabin secure, y taxi off, eso lo dejamos ahí, pendiente, quitamos frenos, voy a sentarme bien, picamos frenos, vale, funcionan, el compi que pique frenos también, también van, ole, pues ahora, vámonos, bueno, el taxi es muy sencillito, la pista la tenemos allí, tardamos cero coma, nadie por la izquierda, nadie por la derecha, tenemos una visibilidad pésima, me parece que teníamos techo de nubes a 5.000 pies, o sea, que dentro de nada vamos a dejar de ver, vamos a ir pisando, perfecto, si nos vamos a ir por Zulu, no, por la siguiente, yo creo que Zulu es para las entradas, sería lo lógico, aunque también sería lo lógico, ir por aquí, y que los que salen de pista, vengan por aquí, si, no vamos a ir por Zulu, venga, Zulu, que hemos dicho que es, esta primera de aquí, sí, vamos a dar un poquito de, de chicha al bicho este, que no nos durmamos mucho en el taxi, Zulu, perdón, por Bravo, eso es, bueno, Bueno, recordamos las velocidades que las tengo yo aquí apuntaditas, 145 y de ahí para arriba para ir haciendo la retracción de flaps. Cuando lleguemos a 165 ponemos flaps 5, 185 flaps 1 y 205 flaps arriba. No obstante, el avión le dejaremos que lo vaya haciendo él solo. Nosotros si es cierto que iremos... A ver, me deja girar por aquí... Sí. Es largo el 75 y este es el 200. El 300 ya es una mala bestia. Pero una mala bestia. Venga, ya que estamos aquí vamos a hacer ya la de despegue que era, tal cual estábamos. Quitar luces de taxi, 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 dejamos esto, ponemos las luces de white. Empezamos a emitir y estaríamos. Vamos a hacer un takeoff config. Vale, perfecto. Ya, el último porque entramos y nos vamos. Hacemos un recall. Un recall, perfecto. Esto lo tenemos también. Ponemos takeoff. 25. Ahí está. Checklist. Vale, esto está. El after takeoff, para luego. Vale, pues estamos. A ver. Vamos a poner radar meteorológico. Ponemos el crono. Activamos autothrottle. Takeoff powerset. 80 knots. Check. V1. Rotate. Vamos a notar los 15 grados. Se va al aire en 0, coma. Levantamos morro. Positiv flying gear up. Al NAV, BNAV. Y seguimos nuestro ascenso. Vamos a coger 1500 pies al menos. Ya se ha puesto en velocidad de aceleración. Pues bajamos a 165 nudos, porque nos ha hecho la primera reducción de potencia. Y va, cachazo me ha pegado. Uy, va. Estoy hacia aire aquí, eh. Flaps 5. Ponemos autopilot. Y le dejamos que vaya acelerando, ¿veis? Por 165. Hemos pasado a flaps 5. Ahora en 185. Y nos pone una F. Flaps 1. Y ya cuando lleguemos a 205. Flaps arriba. Flaps arriba. Perfecto. Y hay que tener en mente, si pasase cualquier cosa ahora mismo, que nuestra VRF son 125. Pues este se está pegando, eh, con los controles. El baile que tienen las alas. Vaya baile. Bueno, vamos a ir quitando las luces estas de aquí del morro, las de las alas también. Y continuamos el ascenso. Vamos a ponernos por aquí. Yo creo que la transition ya la hemos pasado. Sí, efectivamente. Pasamos a 1013. 1013. Y. 1000. 1013. Ok. El solito va a llegar y se va a hacer. La salida. Listas de después del despegue. Vale, altímetros, el after takeoff, setbacks, landing gear, flaps, altímetros, set. Pues aquí se queda, pendiente de subir por encima de 10.000 pies. Quitar las luces, quitar el landing, o sea, el landing, los cinturones. Y poco más. Cuidado lo que está luchando el colega este. El piloto automático se lo está currando hoy, ¿eh? Pregate. Foto. Jet2 Menorca. Es súper chula. La librería de Jet2 es súper, súper chula. La verdad es que me gustan mucho los colores estos. Este gris y este rojo queda precioso. Friendly Loafers. 10.000 pies. Ahora ya sí que quitamos cinturones. Y el que se quiera levantar, ir al tigre y esas cosas, pues ala, que se vaya. Nosotros poco más vamos a hacer por aquí. Si es cierto que... Bueno, ahora en un ratito, cuando ya estamos a punto de descender, pues no voy a poner ya los dos minutos estos acelerados. Y lo que sí que hacemos es que el siguiente fotograma que vayáis a ver, o la siguiente parte, va a ser el cálculo de las velocidades en el aterrizaje y luego ya, pues el aterrizaje. Así es que, si os parece, lo dejamos por aquí porque esto no va a tener ningún misterio ya. El avión va a ir haciendo la salida. Y el crucero, que es más aburrido, pues bueno, pues nos lo saltamos. Venga, nos vemos ahora mismo. Bueno, pues ya estamos por aquí. Estamos 40 millas del top of descent. Y lo primero que vamos a hacer es... Bueno, fijaros que vista más chula. Vale, vamos a unir por aquí más o menos. Y vamos a ver las restricciones de altura que tenemos, si es que las tenemos. Que son por encima de 100, por encima de 8000 pies, 5000... Vale, perfecto. Aquí vamos a ver también cuál es la transición. Transición, ¿dónde estás? Transition Level by ATC. Vamos a ver si aquí nos lo pone más claro. Transition Level, Transition Altitude, 5000, porque acá vamos a ponerle 6000 de transición. Forecast FL 060. No me dejas. Y si pongo 6000, tampoco. Fl, pues me cago en tu vida. Ala, ya lo he dicho. Bueno, vamos a ver. Para calcular las velocidades, la Vref, si os fijáis, ahora mismo nos dice que... El combustible con el que vamos a llegar a esa es de 7200. ¿Vale? 7200 kilazos. Y ahora mismo tenemos 9500. Es decir, que tenemos 2300 kilos que vamos a consumir. Entonces, si nos ponemos aquí, perdón, a InRef, vemos que 173.300. 173.300. A ver, un momentito, que tengo aquí la calcu. ¿Vale? Con lo cual, a ver, que se me va 173.300 menos los 2300 kilazos de diferencia, 171.000. ¿Vale? Digamos que ese va a ser nuestro peso al aterrizar. ¿Vale? Visto eso. Pues vamos a ver cuál va a ser nuestra Vref. 170. 170 está entre 160 y 180. Efectivamente. Vale, pues entonces vamos a hacer una media. 117, 125. Fijaros, lo vamos a hacer también con la calcu para que lo veáis. Las matemáticas del doctor Alberto. Así ya aprendemos a hacer la media. 125 más 117 igual entre 2. 121. ¿Qué coño? Sí, 121. ¿Vale? La Vref. Con flaps 30. Va a ser de 121 nudos. Esa es la velocidad a la que vamos a aterrizar. 121 nudos. Vale. Visto esto. Lo que vamos a hacer aquí es 121 nudos. ¿Veis que pone aquí flaps 30? 121 nudos. Y lo ponemos ahí. Vale. Hasta ahí, perfecto. Retracción de flap. Pues lo que hemos visto antes. Si nosotros sabemos que el flaps 30 es 121 nudos. Pues flaps 30 más 80 serían 201. Y la velocidad de flaps 1. Y de ahí para abajo. 181, 161, 141 y ya 121. Porque aquí sería la Vref más 30 flaps. En el momento que pasemos metemos flaps 1 a 201 nudos. A 181 flaps 5, 161 flaps 15, flaps 20 y 25 también se puede poner y ya el 30 en 121. Reset NCP Altitude. Fijaros que aquí ya me está dando el toque de que tengo que bajar. Vamos a poner 2500 pies que es la mínima. Para enlazar o para interceptar el ILS. Vale. 2500 pies. Por fi todo el mundo que se vaya sentando. Vamos a pasar el mensaje. El seatbelts on. Vale. Pues vamos ya con el before descent. Venimos para acá. Y vamos a ir preparando la llegada. Tenemos. Bueno. El borro no nos preocupa porque está en auto. Así es que lo va a poner solo. Pero el ILS si lo tenemos que poner nosotros aquí atrás. Nuestras 110.1 y 251. 251 que es el curso. Eso por ahí. Segundo. Nuestras. Los mínimos. 200 pies. 200 pies. Vamos a ponerlo en varo. Aquí donde estaba el varo. Estoy acostumbrado a las EFIs modernas. Vale. Esto es el brillo. Imagino que será esto. No. Esto será brillo también. Onda leche. Flipante. No me acuerdo dónde se pone aquí. Ah sí. Joder. Está aquí. Vale. Hemos dicho que es. Hemos dicho que son 325. 325. 330. Más vale que sobre. Que no que falte. Ok. Pues el solito va a empezar a descender. Pero ya. Ya veréis. Porque ya estamos justo en el top of this end. ¿Veis cómo reduce? Y ahora no te voy a llegar a 220 por ahí. Para abajo. Empezar a descender. Drag require. No te voy a poner drag. Hombre. Que queda mucho todavía. Hasta que. Hasta que descendamos. Vale. Está buscando una velocidad de descenso. Que sea cómoda. Y ahí lo tiene ya. Y ahí va para abajo. Vale. Pues nada. Lo dicho. Nos vemos. Yo creo que la star. Pues. Todo esto es absurdo. Porque ya veis que rápido es. Así es que nos vamos a ver aquí. Cuando ya estamos a puntito de interceptar el localizador. O cuando ya estamos interceptados. Venga. Lo dejamos ahora. Hasta ahora. Bueno. Pues nada. Ya prácticamente estamos llegando. Fijaros que. Ya tenemos. Interceptando. O está interceptando. Está virando. Mejor dicho. El. El avión para coger el localizador. Así es que vamos a seguir dejándole. Vamos a quitar aquí un poquito de zoom. Voy a poner el radar del terreno. Hay un día. De mierda. Sinceramente. Tenemos un día muy chungo. Muy chungo. Y nada. A ver. Tengo los spoilers puestos. Y poco más. Confiemos en que lo haga bien. Continuamos descendiendo. Y. Sin flaps ni leches. Vale. Acordaros. Los flaps. Empezamos a ponerlos a 201 nudos. De hecho. Aquí. Fijaros. Aquí. En 161. Aquí ya pondremos flaps 15. Eso es. Ya está virando. Ole. Ya ahora sí que se sube para arriba. Va a coger el ILS. Vamos a armar. Approach. Y nada. No se ve. No se ve un pijo. De hecho. Voy a poner los antihielos. Que no me fío. Incluso los de las salas. Los de las salas gastan. La vida. Pero bueno. Mejor eso que no. Tener engelamiento. Y liarla. Vale. Primera reducción. De velocidad. Ahora sí que. Vamos a ayudarle con primer punto de flap. Está llegando ya a 2.500 pies. Perfecto. Ok. Lo que voy a hacer es ya quitar los spoilers. Y los voy a armar. Armados. Localizador interceptado. Todavía no se ve. Pero bueno. Vamos a ir dejándole que el avión vaya reduciendo velocidad. Se mantendrá ahora aquí a 2.500 pies. La verdad que en el escenario al que vamos es de TDG. Ya sabéis que están muy bien. Pero normalmente cuando pongo un escenario nuevo me voy a ese aeropuerto para ver que se ha cargado bien. Pero hoy no lo he hecho. O sea que lo mismo nos encontramos cualquier cosa. 2.1. Ponemos flaps 5. Tren abajo. Flaps 15. FMS. Message. Que mal rollito. Ya quiero que pista ni yo nada. A ver luces. Ah sí. Ahí la veo. Vale. Ahí la veo. Joder. Es que hace un aire de pelotas. Vale. Con 161 nos vamos a quedar así de momento. Con la velocidad tal cual. Yo creo que ahora sí que las velocidades se van a controlar con los flaps. A ver que bajo. Otro punto de flap. Flaps 20. Ah bueno. Que ya lo controlamos nosotros en manual. Vale. Pues vámonos a 121. Que vaya reduciendo. A 141 ponemos ya flaps 25. Y por debajo flaps. 30. Y continuamos con nuestro checklist. Altímetros check. Navides set. Y landing. Cabin secure. Speedbrake armado. Landing gear in flaps set. Listo. Vamos a acoplarnos bien. El piloto automático lo voy a quitar en cero coma. Vale. Autopilot. Autopilot. Off. Avión mío. Avión mío. Un poquito de motor. Vamos por abajo. Vamos por abajo. Cortamos un poquito de gas. Pero estamos un poquito altos. Seguimos para abajo. Levantamos ya el morro. Unos 600 pies por minuto. Y nos clava. La aproximación. Así. Más o menos. Landing. Venga va. Perfecto. Ahí lo llevamos. Perfecto. Corto gas. Y ahí estamos. Bajamos morro. Metemos reversas. Cortamos gas. Pues muy bien. Oye. 108 pies por minuto. Muy bien. Con este avión es que es muy, muy, muy fácil. Ponemos esto. Ponemos esto. Ponemos esto. Ponemos las de las alas. Quitamos wing. Ponemos esto. Vamos a quitar esto. Listo. Subimos los flaps. Y por mi parte. Estaría terminado. Vale. Que siga cargando la APU. Y vamos a dejarlo aquí al ladito de este. Fíjate que este. No se nota. Donde estamos. Debe ser una base principal de SAS Scandinavian Airlines. La pista no es extremadamente larga como podéis ver. Pero bueno. Hoy ya os digo que en Flightradar estaban aterrizando todos los aviones desde allí. Así es que hoy. ¿Quiénes somos nosotros? Para aterrizar por otra que no sea. De hecho. Normalmente siempre que tengo dudas. Bueno. Siempre miro en Flightradar 24. Y me baso en eso. Tanto para los despeques como los aterrizajes. Siempre y cuando no se ha animado y no haya controladores. Yodamper fuera. Yodamper fuera. La APU. Lo tenemos ahí puesto. Perfecto. De hecho ya. Lo han lanzado. Vamos a quitar el de los motores. Vamos a quitar también los antihielos. Que aquí ya no los vamos a necesitar. Y nos vamos a quedar en ese. Al lado del 3.30 parece. Un 3.10. Pues es muy grande. Quitamos. Eso sí. Luces. Luces. Y luces. Que si no molestamos allí. Vamos a ir a ponernos en este. Me iba a haber puesto en este. Pero no ha conocido en este. Venga ya nos ha detectado. Un poquito más. Un poquito más. Bueno. Ponemos parking brake. Perfecto. Pues ahora ya sí que. Fuera motores. Fuera bombas. Ahí tenemos ya. Nos está enganchando. Quitamos la hidráulica de los motores. Eso es. Eso es. Y nos vemos. Music bells. Off. Bueno. Eso lo vamos a poner. Aunque está totalmente prohibido. Por supuesto. Red. Fuera. Y vamos a hacer listas de. Shutdown. Hydrared panel set. Fuel pumps off. Flaps arriba. Parking brake set. Fuel control switches. Cut off. E-weather radar. Off. Y secure. I-NS. Emergency lights. Las emergency ya está saliendo todo el mundo. Así es que. Vamos a hacer un reset. Check. Emergency. Andale. Vale. Window heat. Window heat. Los packs. Stand and off. External power. No lo tengo puesto. De momento se va a quedar así. El APU. El APU off. Nada. Standby. Power selector. Battery off. Ahora es que tampoco quiero porque está. Está saliendo la gente. De hecho esto me parece que está por aquí. A ver. Cloud and low. Doors are closed. Pues. Perdón. Aquí. Load and low. Y así sí. Ya la gente va a ir saliendo. Y muy bien. Otra etapa terminada. 757. El siguiente avión. No sé cuál toca. No sé si es. No lo sé. No sé si es un 320. Ah no. Sí. Es el MD 82. Me parece. El MD. O sea que guay. Porque es un avión que me flipa. De hecho es que me encanta. Porque además tengo que calcular también. Dar velocidades y demás. Y la verdad es que sinceramente a mí me flipan estas cositas. Bueno pues voy a dejarlo por aquí. Vamos a ponernos el abrigo. Porque aquí está. Tenemos una temperatura bastante baja. Ah pues 3 grados. Hacía más. En Praga hacía más frío. Genial. Pues nada. Manga corta. Ala. Para los valientes. Venga un saludo y nos vemos en el siguiente vuelo. Chao chao.